Después de más de cinco décadas interpretando al icónico personaje de la serie televisiva mexicana, hola amigos sean bienvenidos a Perú Viral, mi nombre es Jorge Solis. El día de hoy, Carlos Villagrán admitió sus secretos más profundos y esta es su triste historia. Carlos nace el 12 de enero de 1944 en la colonia Nativitas del Distrito Federal, México, y fue el segundo de cuatro hermanos. Sus padres, Carlos Villagrán y Eva Eslava, provenían de una familia de escasos recursos. A pesar de ello, lograron mantener un hogar con cuatro hijos. Su padre trabajó como fotógrafo de Alamedas con una cámara usada y Carlos, su hijo, lo acompañaba, combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante a la familia. Debido a esto, Carlos hijo estuvo hasta segundo grado de secundaria y no pudo terminarlo. El deporte lo atraía y su sueño fue el de convertirse en un jugador profesional de fútbol, pero el destino le tenía preparado algo diferente. Carlos no terminó el colegio, por ello siguió los pasos de su padre ser fotógrafo. Sería con ello que llegaría su gran oportunidad, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, ese mismo año comenzó a visitar las instalaciones de Telesistema Mexicano, la cual era propietaria de los canales 2, 4 y 5. En dichas visitas, Carlos encontró un nuevo gusto y poco a poco se adentró a otro ambiente, el cual llegaría a ser su vocación, la comicidad y actuación. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como es el caso de Capulina o Los Polivoces, los cuales le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. Ese mismo año, muchos actores se migraron a Televisión Independiente de México, que era el Canal 8, y Carlos estuvo en ese grupo. Pronto surgió el primer personaje que le daba popularidad, lo llamó Pirolo. A inicios de los 70, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, realizó una fiesta en su casa e invitó a todos los que trabajaban con él en ese momento, entre ellos Rubén Aguirre. Rubén llevó a Villagrán a dicha fiesta como invitado y en determinado momento, a Rubén se le ocurrió que ambos podían realizar un sketch para entretener a los presentes. Rubén tomó un lapicero, le pintó dos rayas en la cara a Villagrán, lo sentó en su rodilla y realizaron una mímica de muñeco de ventriloquo. La creatividad de ambos, más el ingenio, caracterización y naturalidad, hizo que Chespirito quedara impresionado. Días más tarde, el mismo Chespirito llamó a Carlos Villagrán para que formara parte de su elenco dentro del programa Sábados de la Fortuna, el cual, ahí mismo, fue donde nació el sketch de El Chavo del Ocho. Previamente, Carlos ya había realizado un personaje de niño en una obra de teatro llamada Loquibambia, con Rafael Jiménez Inclán y Fernando Luján, el cual el niño del personaje reunía las características que conocimos de Kiko. Sería desde aquí que Carlos Villagrán sería reconocido mundialmente. Asimismo, comenzaría su infierno. La fama de Kiko fue tan grande que incluso opacaba al Chavo del Ocho. Los celos por este terminarían con la carrera de uno de los personajes más queridos. Carlos contó en una entrevista que ganaba 600 pesos semanales. Su sueldo era muy pobre y eso que en giras ganaban una fortuna, además de los juguetes y demás mercancías del Chavo del Ocho. Sería en Chile, cuando la gente aclamaría a Kiko, esto molestaría a Roberto Gómez Bolaños a la llegada a México. Este sería despedido del programa. Carlos ya pensaba en renunciar, pero no le dieron tiempo ni para eso. El egoísmo, el celo profesional, el celo artístico, ese tipo de cosas. Luego de ser despedido, el intento buscar suerte en otros canales, pero Roberto Gómez Bolaños se interpuso en su camino. Mandó cartas y correos para que nadie lo contratara. Con eso, Carlos Villagrán fue vetado. Aquí iniciaría su periplo. Vagaría por más de 10 años en Sudamérica. No soportó a la churma, se fue a vivir con una tía rica. Esa fue toda la razón que dieron para desaparecer a Kiko, que fue muy poco, porque la gente inclusive me llegaron a mí cartas de niños que decían, yo rezo porque el diario se abra la puerta, el número 14 salga Kiko. Me sacan del programa. Yo me sentía de gusto, yo le fui a decir a su casa, ya no quiero salir en el programa, pero ya me habían sacado, ya se puche. Vaya con Kiko en 1979, anduvimos recorriendo la legua y estando en Argentina, ya no nos dejaron pasar en el teatro astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. A través de la SOGEM, Sociedad General de Escritores Mexicanos y Argentores en Argentina, tenía nexos. Mandaron un fax en que no podíamos trabajar y con policías militares en la puerta del teatro no nos dejaron ya actuar. Íbamos por mes y medio y dimos dos funciones. Entonces para mí estaba cañón, estaba durísimo. En la plaza de Torre de la Aurora, supuestamente estaba vendido todo, mandaron hacer boletos a Miami y todo esto. Y me tenían que presentar, pero parece que lo boicotearon todo. Y me obligó la anda de allá a presentarme, a hacer el show sin gente. Había cuatro que vendían refrescos sentados así. Perdón, que me recabe. Sentados así, vendiendo refrescos y yo llorando, vestido de Kiko dando el show. Continental, efectivamente. Aquí sería donde iniciaría su periplo. Vagaría por más de diez años en Sudamérica. Luego de su salida del Chavo del Ocho Villagrán, se dedicó a realizar algunos otros programas de televisión. Esto ocurrió en Venezuela. Desafortunadamente no tuvo tanto éxito como se esperaba. Volvió a México en donde la empresa Telerrey le ofreció trabajo e inició la serie A que Kiko. Pero duró poco tiempo debido en gran parte a la inesperada muerte de su compañero de trabajo, Ramón Valdés. En dos. Y te va a llevarla. No señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, tenía un monitor. Yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije, sí señor, cómo no. Entre el espíritu y yo, me dicen, me saben a M sus diferencias. Sí o no. Me paré, flaquito. Con ese orgullo, esa cosa. No señor, muchas gracias. La negativa de Carlos Villagrán provocaría el enojo inmediato de Emilio Azcárraga Milmo, quien ordenó el veto del actor en todas las empresas televisivas de Latinoamérica. Regrinarme y Viacruz, mandó fax a todos lados que nadie me contratara. No me dieron trabajo. Que él amenazaba. Según esto, lo que me decían era, dejaba de surtir el programa El Chavo El Ocho y dejaba de surtir telenovelas mexicanas de aquel entonces. Once años en Argentina de vivir ahí. Viví ocho años en Venezuela por el veto. Viví tres años en Chile, tres años en Brasil, tres años en California, dos años y medio en Miami. Cuenta Carlos que lo más triste de todo esto fue que se alejó mucho de su familia. No estuvo en las navidades o cumpleaños de sus hijos. Él venía dos veces al año y se perdió muchas cosas, como el ver caminar a sus hijos, sus primeras palabras. Acostumbramos, perdón, a la forma de trabajo de mi papá. Sabíamos que tenía que irse a lo mejor por temporadas de tres, cuatro meses. Nosotros nos quedábamos con mi mamá siguiendo nuestras actividades que eran la escuela. Estaban muy pequeños. Creciste con ello. Bueno, mi gente, esta fue la historia completa de Carlos Villagrán. Recuerda que puedes suscribirte. Con esto apoyas a este proyecto. En Perú Viral, recuerda que todas las historias inéditas las vas a encontrar aquí. Así que suscríbete y activa la campanita.